Ya son las doce horas con treinta y nueve minutos, doce treinta y nueve minutos en la segunda entrega de Punto Noticias a través de Pichinche Universal. Saludamos a esta hora a Pedro Bermeo, les vocero de Yasunidos. Luego de que el Pleno del Consejo Nacional Electoral, a través de sus consejeros Diana Tamahín, presidenta José Cabrera y Estela Cero, aprueben el pasado viernes 15 de noviembre un informe que negó la petición de consulta popular propuesta por el colectivo Yasunidos, con el argumento de que el abogado del colectivo, el doctor Julio César Trujillo, ya había fallecido y que sólo él puede hacer este requerimiento, presentaron una acción legal en contra del organismo electoral para que el tribunal contencioso electoral, sanción el incumplimiento de la sentencia, la número quinientos treinta y uno, como también repare los derechos de participación de los setecientos cincuenta y seis mil seiscientos veintitrés firmantes de la iniciativa de consulta propuesta por este colectivo. Pedro, buenas tardes, gracias por acompañarnos, ¿qué esperan ahora ya una vez presentada esta denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, esperamos que el Tribunal Contencioso Electoral finalmente haga justicia, ¿no? Es importante recordar a los radioescuchas que vamos en esta lucha por más de cinco años exigiendo un derecho, ¿no? Lo que nosotros estamos pidiendo, nosotros ejercimos nuestros derechos de participación directa que están establecidos en la Constitución, en el artículo ciento cuatro, que nos permite llamar a una consulta popular cuando tenemos la legitimidad democrática, ¿no? Que la legitimidad democrática son el cinco por ciento del padrón electoral en el momento que se inició el trámite. Como las personas que nos escuchan recordarán, nosotros en el dos mil trece, dos mil catorce hicimos esa recolección de firmas y lamentablemente el Consejo Nacional Electoral presidido por Domingo Paredes violó nuestros derechos de participación, ya lo han declarado tres instituciones del Estado, incluso el mismo Consejo Nacional Electoral, en resoluciones anteriores, ha demostrado que se vulneraron nuestros derechos de participación y que estos deben ser reparados. Lamentablemente, hasta el día de hoy, se siguen vulnerando ahora con el nuevo Consejo Nacional Electoral, presidido por Diana Tamahín, el cual han seguido usando los mismos mecanismos totalmente arbitrarios y legalistas, es decir... A pesar de que hay ese reconocimiento que hubo esta vulneración. Así es, a pesar de que hubo una comisión oficial del Consejo Nacional Electoral que hizo la auditoría de todo el proceso, que demostró cuándo, dónde y cómo se hizo el fraude, que demostró que teníamos las firmas necesarias, puso un número exacto de firmas que teníamos y que el Consejo Nacional Electoral tenía que, digamos, que validar. Y el momento en que el Consejo Nacional Electoral, que se hace el recurso para que finalmente validen esas firmas, el Consejo Nacional Electoral dice que sólo el doctor Trujillo, que fue el abogado del colectivo IASUNIDOS, sólo él podía pedir este recurso. Este argumento es totalmente absurdo, no tiene ninguna argumentación jurídica, es una locura pensar que los derechos de participación, no solamente el colectivo IASUNIDOS, que era el que organizaba esta propuesta, sino de todos los firmantes, se pierde en el momento que se muere el abogado. Es tan absurdo como suena. Esto es lo que usó el Consejo Nacional Electoral, es precisamente un informe hecho por Dayana Torres, que es la directora nacional de asesoría jurídica, quien presentó este informe ante el Consejo Nacional Electoral y en el Pleno del Consejo Nacional Electoral, como digo, obligados por la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral a tratar este tema, decidieron arbitrariamente que nuestra consulta no podía seguir porque el doctor Trujillo ha muerto. Ahora, ustedes han pedido también la destitución, multa y pérdida de los derechos políticos de los consejeros electorales y Ana Tamayín, Estela Cero y José Cabrera, ¿qué buscan con esto? ¿Cómo esto puede modificar la situación que enfrentan actualmente? Bueno, creo que la democracia, el Ecuador necesita democracia y la democracia necesita justicia. Creo que no podemos seguir dejando todos estos actos en la impunidad. Es importante recordarle a la presidenta del CNE que ella llegó a este cargo justamente porque otros funcionarios como ella violaron los derechos de participación. Específicamente entre esos está el derecho a la iniciativa de consulta popular que violaron los anteriores consejeros del CNE y por eso fueron cesados en sus funciones. Ella está haciendo exactamente lo mismo y por lo tanto tiene que pagar ante la justicia. Tiene que la justicia llevarse a cabo en este caso y que si hay estas infracciones arbitrarias como nosotros lo hemos demostrado detalladamente en las denuncias que hemos presentado tienen que salir de su cargo, tienen que ser multados y tienen que perder incluso sus derechos políticos porque estas personas están haciendo daño a la democracia. Estamos conversando con Pedro Bermeo, vocero de Yasunidos. ¿Cuál es el procedimiento ahora? Una vez que esto está en manos del Tribunal Contención Electoral ¿hay un plazo definido para que ustedes obtengan una respuesta a su pedido? Así es, como te comentaba, no solamente el colectivo Yasunidos ha presentado estas denuncias fuimos más de 15 acciones las que se presentó, el colectivo Yasunidos presentó dos de ellas pero personajes tan importantes como la misma ex esposa, la viuda del doctor Trujillo presentó una justamente argumentando que su esposo siempre actuó en representación del colectivo Yasunidos y que este argumento no tiene pies ni cabeza. También otra persona muy importante que presentó otra denuncia es el Simónge de la SEDU que es una organización que trabaja justamente por los derechos humanos y que este es un derecho humano. El tema de la participación política es sumamente importante y más que nada este proceso que ha sido histórico, ¿no? Que ha sido un proceso que lleva más de cinco años que no tiene ningún otro fin más que salvar la vida de los pueblos en aislamiento voluntario y el lugar más biodiverso del planeta, ¿no? No nos olvidemos de eso, no es que ni siquiera nosotros estamos decidiendo qué es lo que debe pasar. Lo que estamos diciendo es que, bueno, si van a tomar estas decisiones que lo tomemos todos los ecuatorianos. Eso es lo único que se está buscando con esta consulta. Decisiones más democráticas. Así es, esa es la base de la democracia, ¿no? No podemos quedarnos con este discurso que cada cuatro años tenemos elecciones y porque se eligió a esas personas, ellas tienen que hacer lo que les da la gana, ¿no? Entonces, justamente la posibilidad de nuestra constitución, la garantía que establece sobre la participación democrática, la participación política, son estos mecanismos, ¿no? Como el mecanismo de iniciativa de consulta popular, que el colectivo de los Unidos lo inauguró en el 2014. Fue la primera vez que se hace a nivel nacional este proceso, que es un proceso titánico en el que solamente con un tema tan importante como este se llegó a recolectar ese número de firmas, ¿no? Pedro, el país necesita financiamiento y una de las fuentes principales de ese financiamiento precisamente es la producción petrolera. En ese sentido, ¿qué esperanzas tienen de que el tribunal resuelva a favor de ustedes y si lo hacen contra, ¿qué van a hacer? Bueno, esperamos que el Tribunal Contencioso Electoral no se haga esta pregunta porque el Tribunal Contencioso Electoral es un órgano jurisdiccional que tiene que revisar qué derechos de participación fueron vulnerados. No podría ponerse a ver si esta es una decisión política correcta o no. Como les digo, ni siquiera se está tomando una decisión si no estamos poniendo a que el pueblo ecuatoriano decida. Si el pueblo ecuatoriano decide que hay que explotar el Yasuní porque se necesitan esos recursos, bueno, será una decisión del pueblo ecuatoriano, pero no puede ser que cinco jueces del Tribunal Contencioso Electoral lo decidan. Eso es sumamente importante. Ahora, más allá de eso, tenemos que entender que la situación en el planeta está exigiéndonos que cuidemos a la naturaleza, y la naturaleza ya no puede seguir aguantando más este nivel de consumo, este nivel de destrucción en que nos está perjudicando a nosotros directamente. En el Ecuador, hace no mucho se hablaba sobre el tema de los combustibles fósiles y se hablaba sobre la discusión de qué tan importante es quitar los combustibles fósiles desde un punto de vista ambiental, como intentó pintarlo el gobierno en un momento. Sumamente importante esta discusión porque en el Ecuador la principal causa de emisiones de gas a efecto invernadero es la deforestación. No es el consumo de hidrocarburos, como se intentó decir. Por lo tanto, hay que hablar de esto porque la deforestación en el Ecuador se da por dos razones. La primera es por la frontera agropecuaria, es decir, la ganadería, y la segunda es por la deforestación a causa del extractivismo, a causa del extractivismo petrolero, a causa del extractivismo minero, a causa del extractivismo maderero. Es decir, la única forma de disminuir ese impacto ecológico que tiene el Ecuador, que está más allá de la media en el mundo, es justamente frenando la deforestación. Esto varios países de Latinoamérica, que también son parte de este gran tesoro que es la Amazonía, han logrado disminuir su deforestación, incluso en años anteriores a Bolsonaro. El Brasil, por ejemplo, redujo en un 80% su deforestación. Ahora más bien tiene una política totalmente extractivista. Pero hay mecanismos para controlar la deforestación, hay cómo hacerlo, y simplemente tiene que haber ese interés. Porque si no controlamos, si no tenemos en cuenta una política ambiental, entonces qué planeta estamos dejando, ni siquiera para nuestros hijos, sino para nosotros mismos. Es decir, el tema ambiental, como lo han demostrado ya científicamente, organizaciones tan importantes como la IPCC, el panel intergovernamental de cambio climático, la organización más importante de cambio climático del mundo, dice que tenemos alrededor de 10 años para cerrarse esta ventana y no subir más de 1.5 grados del planeta. Si nosotros no tomamos esas decisiones tan importantes como dejar el crudo bajo tierra, que es la única forma realmente de dejar de emitir gases de efecto invernadero, entonces no vamos a controlar ese problema ambiental. Por lo tanto, la discusión es mucho más compleja de dónde sacamos los recursos en los próximos años, sino que tenemos que pensar cómo vamos a mantenernos a largo plazo. Y a largo plazo en el Ecuador hay muchas alternativas. La principal es justamente el turismo ecológico, al tener las Islas Galápagos, al tener el Yasuní, al tener el Parque Nacional Sangay, en fin, una serie de riquezas naturales, tenemos que empezar a dejar de destruirlas y más bien utilizarlas, conservarlas y utilizarlas a nuestro favor. Justamente así es como podemos ingresar muchísimo más recursos económicos que la propia explotación. Ustedes van a insistir, Pedro, con su petitorio. ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer una marcha? ¿Van a mantenerse vigilantes? ¿Qué van a hacer en caso de que esto no les favorezca? Bueno, en este momento lo que tenemos que hacer es esperar a que el Tribunal Contencioso Electoral actúe en derecho. Esperamos que así sea. Vamos a estar vigilantes de que no haya más arbitrariedades. Como les digo, hemos vivido estas arbitrariedades una tras otra en los diferentes procesos del colectivo Yasuníos para que no se dé esta consulta, porque justamente estamos luchando contra la sangre del capitalismo, que es el petróleo, y aquí hay muchísimos intereses de todas estas industrias que básicamente presionan al gobierno, y el gobierno a su vez presiona a los entes de control para que no se den estas consultas, ¿no? Entonces es importante poner esto sobre la mesa porque así es como se han venido bloqueando todos estos mecanismos de participación directa que la ciudadanía rechaza, digamos, constantemente la explotación de sus territorios. Eso es algo que no hay discusión. Y sin embargo, el gobierno sigue insistiendo en estas iniciativas que son caducas para este momento en el planeta, ¿no? Bueno, queremos agradecerle, Pedro, por su presencia en nuestros estudios. Pedro Bermeo, vocero del colectivo Yasuníos, conversando aquí en la segunda entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Sí, me importas tú, me importa nuestra gente, me importa Pichincha.